Bueno, pues le vamos a sugerir a dónde ir en estas vacaciones, sobre todo para hacer contacto con la naturaleza, para hacer contacto con lo que tenemos a nuestro alrededor y a veces no tomamos en cuenta. El doctor Miguel Ángel Cortés Martínez está con nosotros. Él es propietario de la Casa Museo del Reciclaje en Capilla de Milpillas. ¿Cómo está? Buenos días, contento. Pues gustosas también nosotros de que nos acompañe, que nos invite. ¿Qué tipo de cursos de verano realiza usted allá? Con antelación estábamos llevando cursos de reciclaje ecológico, cuidado del agua y un contacto con la naturaleza. Llevamos aproximadamente seis meses haciendo unas actividades diferentes que no las habían llevado. Y es unas dinámicas de sana convivencia, trabajo en equipo y ser incluyente. Esto con el ánimo de mejorar la dinámica del alumno dentro del salón de clases y también con ello mejorar la dinámica del hijo en el hogar. Pero no creo que va a ir a la escuela, ¿eh? Tiene una casa maravillosa donde de repente ve un sol confeccionado con botellas de vidrio y en el centro algún disco compacto, por ejemplo. Sí. Todo eso, ahí es donde los chicos van a recibir todas sus charlas. Sí. Tuvimos la grata experiencia que la Secretaría de Educación Pública, a través de la delegación regional de la Secretaría de Educación Pública, Region Alto Sur, con nuestra delegada Conchita Franco, y en coordinación con el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, con el director, el profesor Armando Preciado y la regidora, la licenciada Aurora, hubo como un trabajo de equipo y se logró que se fueran lunes un grupo, martes otro grupo, y lunes otro grupo y martes otro grupo, o sea, cumplimos el trabajo con 10 escuelas. Es algo maravilloso, desde que el niño llega es para nivel educativo básico, preescolar, primaria y secundaria. Desde que llega les damos la bienvenida, los niños se maravillan porque están en un lugar con mucho colorido y con muchas variedades. Y con, yo digo pues, con murales hechos con reciclaje. Y les damos la bienvenida. Y lo primero que hacemos es que realicen en cada momento que despierten alguna inquietud, un, oh, o sea, que respiren profundo y alcen los brazos, y tomen aire desde el piso, llenen sus pulmones. Pero cuando los chicos están tan jóvenes, ¿da pena a veces andar cantando y brincando y saltando? No, rompemos, ahí están las imágenes, rompemos el esquema, rompemos el hielo, está la cuenta de tres, dos, uno, dos, tres, y entonces el niño llena sus pulmones de oxígeno, oxigena la neurona y sus sentidos son más perceptivos. Una vez que hacemos la presentación del lugar y damos un recorrido para que le conozcan y que les digo que no tengan miedo porque soy médico y piensan que los voy a inyectar. Entonces, comenzamos a echar... Pero también, porque no saben que es doctor del alma, es doctor del cuerpo, pero con armonía con la naturaleza, ¿no? Echan porras los niñitos a las niñas y luego las niñas a los niños y terminan con psiquitibumbumbito, psiquitumbumbumbita, y todo eso, entonces eso hace que rompan el hielo y se integren a las actividades. La mitad del grupo se divide en mesli, la mitad del otro grupo en tonatiú, y ahí están tocando instrumentos musicales prehispánicos, la mitad... ¿Usted se los otorga? Sí, los tengo unos originales y otros con reciclaje, ¿no? ¿Y qué pueden, me imagino que de viento, de percusión? Por ejemplo, de percusión, un reciclado, ¿qué podría ser? Un garrafón del agua de 19 litros con una cuchara de madera o con un carrizo, ¿no? Entonces, eso dura alrededor de 10, 15 minutos, tocan y la otra mitad, el equipo mesli, danza, danza, y luego se intervienen, se cambian los papeles. ¿De qué nos sirve esto? El niño se desestresa, gasta sus energías, que trae muy sobradas en la mañana, y te presta mucha atención, entonces viene más perceptivo, capta mejor los colores, capta mejor el sonido, es más obediente y está más ubicado, y entonces te presta más atención. Y esta dinámica, luego seguimos más recorrido y luego dividimos el equipo en grupitos donde cada adulto que nos acompaña, o maestro del centro escolar, es un director de una película y da diferentes papeles, donde el guión principal es la sana convivencia, ¿sí? Y ser incluyente, permitir que el compañerito o compañerita se integre al trabajo, ¿sí? Y eso va más enfocado en versus, en contra o para prevención de lo que ahorita es muy sonado, que es el bullying, ¿sí? Y ellos, el mensaje que ellos comienzan a elaborar con sus obras de teatro, con su música, con todo, ¿tiene que ver precisamente con estos mensajes? Sí, sí, les damos un espacio de 15 minutos para la preparación, tenemos vestuarios improvisados, tenemos escenarios y tenemos todo lo necesario para que se concentren y hagan la obra, y se está filmando, filmando, de tal manera... Que ahora ya con la maravilla del teléfono celular... Pero yo ando alrededor con una cámara muy antigua, supuestamente diciendo, toma uno, parte 423, y escena, título de la película, corre cámara, acción, y entonces se comienza, ¿no? Y ya después de que pasaron todos los equipos, hacemos... Todos se sientan en el piso y pasan los actores de cierta película y los demás es a favor y en contra, qué fue lo bueno y qué fue lo malo, y una conclusión. ¿De qué edad estamos hablando? Porque los veo jóvenes son... Ah, tenemos niños de 4 años hasta 12, 14, ¿sí? Y los grupos son entre 40 como máximo y 20 como mínimo, para estar más o menos controlados, ¿no? Claro, ¿cuánto dura el... Estamos durando alrededor de tres horas, ¿sí? Tenemos el espacio, tenemos el espacio para que tengan su lonche, una sesión de fotografía en el lugar que ellos escojan, y para hacer unas dinámicas que son reflexivas, con libreta, mano y pluma o lápiz, comenzamos algo que es muy interesante. ¿Qué es? Reflexiones sobre momentos de la vida. Comenzamos con el alimento al seno materno. A ver, mis niños y niñas, ¿quién de ustedes fue alimentado al seno materno? Yo sé que no se acuerdan algunos, ¿verdad? La memoria, pues, sabes, no te alcanza a guardar esos momentos. Pero comienzan a decir, este, yo o mi hermano fue, está alimentado al seno materno, y otro dice, no, yo al biberón, o mi hermanito al biberón. Entonces comenzamos a ver, este grupo a favor del alimento al seno materno, y está a favor del biberón, y comienza la discusión, el debate, el foro, y la conclusión es apostar al alimento al seno materno, que no te cuesta, que está a la temperatura adecuada, que tiene inmunoslobulinas, que son las defensas, y que a través del bebé, cuando está en el arrullo, está recibiendo cariño, amor y ternura. Oiga, pero ¿cómo reaccionan los chiquitos de 8 años cuando le empiezan a platicar eso? Son participativos, inclusive sus preguntas y sus aportaciones llegan a sorprender aún al maestro o a la madre de familia, están bien documentados. Oiga, doctor, ¿y con cuánta gente se rodea parte de usted, o solamente el grupo está con usted? Bueno, este, yo tengo el apoyo de mi gran esposa, tengo el apoyo de mi gran esposa, y de dos personas más. Que le ayuden. Sí, pero el grupo llega, por decir, con cuatro maestros, con cuatro padres de familia, inclusive invitamos al chofer a que se sume. ¿Sí? Después de lo del biberón, pasamos a lo del chupón. A ver, ¿quién usó chupón? No, pues que yo, yo no. Porque así son etapas de la vida. Sí. Y entonces vemos pros y contras del chupón. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han visto a un niño que se quita el chupón y se lo dé al perrito? Sí. ¿Se lo han visto que se lo pasan de uno a otro? Sí. Y comenzamos, ¿no? El foro, el debate. Sí, no, sí, no. Y concluimos que lo mejor es no usar el chupón. Luego continúa la andadera. ¿Sí? A ver, ¿a quién metieron la andadera? Y pues tienes que levantar a veces la mano. Y muchos no. Yo gatí. Yo me arrastré. Bueno, vamos analizando. El de la andadera. Yo rodé. ¿Verdad? Fortalece muñecas, codos, hombros, rodillas, cadera. Si te tropiezas, metes las manos. No te abres aquí, no te abres la nariz, no te abres la frente. Tiene el movimiento cuadrimensional. Entonces tú les explicas con palabras sencillas, calabazas y zanahorias, que los dos hemisferios tienen cada uno su función. ¿Verdad? Entonces que si gateas, formas un puente. Es un movimiento cuadrimensional. Entonces tienes más cualidades de desarrollar partes artísticas, sacar mejores calificaciones. Y dicen, oh, entonces yo no gateé, ¿verdad? Y ser más especial. ¿Cómo le hacemos? Porque aparte el doctor tiene espacios para los adultos también, para que se vaya un fin de semanita a Capilla de Milpillas, y se entra a su temazcal. Hay una gran cantidad de opciones para mantenerse en contacto precisamente con la naturaleza a través de usted. ¿Dónde lo puede la gente contactar, buscar para poder llegar hasta la Casa Museo del Reciclaje? Es facilísimo ahorita con los medios de comunicación. Este pones la población, Capilla de Milpillas, Jalisco. Y ya aparece Capilla de Milpillas y luego ya está en algunos lugares de Capilla de Milpillas, pero allí dice, Casa Museo del Reciclaje. O, Spac Natural Home, ¿sí? Y entonces allí ya entras, ves fotografías, ves documentales, ves paquetes y ves en qué consisten. Pero yo, mi gran amor, mi fascinación es el trabajar con los niños y he tenido el apoyo, pues, de autoridades educativas y del H1 también. ¿Tiene un teléfono para marcarle, para saber qué horarios son los cursos de verano y qué días? Sí, lo puedo mencionar. De todos modos, el horario es de las 10 a la 1. Ok. ¿Por la mañana? El mediodía, por la mañana, por la tarde no. Me dedico a mi profesión médica. Y tienen que agendar, el teléfono es celular, 378-111-9517. 378-111-9517. Muy bien, doctor Miguel Ángel Cortés, gracias por la invitación. Ahí está el teléfono, en Revista Jalisco nos quedamos precisamente con sus datos, para si a usted le interesa hacer un viaje a Capilla de Milpillas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vámonos a la pausa. Hay más en Revista Jalisco. Hablemos de sexualidad al volver. Gracias. Gracias por ver el video.